Bailin que soy mortelio, bailin que soy mortelio Vengo de los conucu con mi machete y mi macutu Tengo una yuca grande que a mortelia le gusta Tengo una yuca grande que a mortelia le gusta Ella a mi me dice, pélame la yuca Ella a mi me dice, pélame la yuca Cuando se la pelo, mortelio eso me gusta Cuando se la pelo, mortelio eso me gusta Bailin que soy mortelio, bailin que soy mortelio Vengo de los conucu con mi machete y mi macutu Vengo de los conucu con mi machete y mi macutu Mire, soy mortelio el campesino y vine a togonde en fogo Aquí es donde mi oneli estudio Grabando con mortelio a la cabeza Mortelio el campesino y poniendo a brincar todo el mundo De aquí arriba del campo, para que no digan que los campesinos No sabemos grabar, nosotros también tenemos closes Bailin que soy mortelio, bailin, bailin que soy mortelio Vengo de los conucu con mi machete y mi macutu Vengo de los conucu con mi machete y mi macutu Tengo una yuca grande y mi machete y mi macutu Bailin que soy mortelio, bailin, bailin que soy mortelio Vengo de los conucu con mi machete y mi macutu Tengo una yuca grande y que a mortelio le gusta Tengo una yuca grande y que a mortelio le gusta Mire, soy mortelio el campesino y vine a togonde en fogo Aquí es donde mi oneli estudio Grabando y con mortelio a la cabeza Mortelio el campesino poniendo a brincar todo el mundo De aquí arriba del campo para que no digan que los campesinos No sabemos grabar, nosotros también tenemos closes